No tengo miedo, es que me estamos tirando la barriga Cada vez que me va Se dice, esperando Entonces tengo una beso Dicha, a veces para Yes Ay, los cuartos Ya, ahí te lo recuerdas Ya Ya, tú hiciste una hora Una hora No Unos minutos Agarra el teléfono Focas por fin, ahí está Ya, ahí está grabando Quita la cámara Una hora en 35 Ahí va, boy Pasito, Edita Duro Eddy, excuse me Maduro Eddy, no Déjala, Eddy Maduro Mucho más duro Mucho más duro Eddy, cuidado Se va a dañar Vida de espada Eddy, no le pongas la mano Bye, bye Hielo Pero no hay mucho tiempo Maduro Maduro Mucho más duro Dicho Mucho más duro No, dicho Mira, yo no confío en eso Se va a romper Se va a romper Ay, no No Ya, ya, ya Ella me ha quitado el pie No se va a romper No se va a romper Dos minutos 52 segundos Ya Ay, no No, no No No